¿Alguna vez has estado en un show? Que tú dices, esta noche hay un show en el Teatro de Las Vegas O esta noche hay un concierto, ¿verdad? Y uno dice, el show de X artista es espectacular El show Bueno, hoy vamos a hablar de este verbo Que es el verbo mostrar en inglés Show significa mostrar En pasado siempre se dice showed Póngale cuidado a la pronunciación showed Y en participio pasado es shown ¿Listo? Pero, ¿cómo así? Eso significa mostrar Pero también significa espectáculo Bien, ahora, hay algo que yo quiero explicarte Porque esto va mucho más allá Del mero significado de show Porque el único significado que tiene este verbo Es mostrar A diferencia de otros verbos que hemos visto aquí en el canal Que tienen muchos significados Y que depende del contexto Este verbo no es así Este verbo significa solamente mostrar Y lo usamos como espectáculo Por eso es que yo te pido Que te suscribas a este canal ahora mismo Y toques la campanita Para que no te pierdas las explicaciones De todos los verbos Cómo se usan Cómo se pronuncian y demás Así que suscríbete ahora mismo Y toca la campanita ¿Listo? Pues bien Sucede que show es mostrar, es espectáculo Pero eso tiene su propio nombre Y tiene su propio tema en inglés Y se le conoce como borrowing words O long words ¿Qué es eso, profe? Bueno, traducido al español es como Palabras prestadas De otros idiomas Y ojo con esto No hay que confundir este tema Con los cognados en inglés O sea, a ustedes les ha pasado Que aparecen falsos cognados ¿Alguna vez les han dicho a ustedes? ¿Les han hablado sobre ese tema? De los falsos cognados Que por ejemplo La palabra money Cuando uno está aprendiendo A hablar inglés Uno ve la palabra Voy a ponerles aquí rápidamente En pantalla Activamos esta herramienta Nosotros vemos esta palabra Money Entonces, cuando uno está aprendiendo A hablar inglés Y no conoce esta palabra Lo primero que se le viene a la mente Es la palabra Que money significa moneda O sea, lo primero que pensamos Es que esto es moneda Moneda Y no señores Esto de acá es dinero Otra Podría ser esta Really No, really no Actually Actually Esta de aquí ¿Sí? Lo primero que se nos viene a la mente A nosotros Es que esto significa Actualmente Actualmente Vamos a ponerla acá Actualmente ¿Sí? ¿Por qué? Porque se parece al español Porque etimológicamente Su escritura se parece al español Actually Y nosotros creemos que esto es actualmente Y no señores Este actually significa en verdad O en realidad Este tema chicos Son los cognados Los falsos cognados Hay otro tema que también son los cognados verdaderos O sí Cognados originales Pero en fin Eso hace parte del curso de inglés Por eso Yo aprovecho para pedirte que te descargues esta aplicación de web inglés en casa En el primer comentario Y te dejo el enlace para que la descargues Y hagas el curso completo desde cero y gratis Desde ahí Primer comentario Ve y la descargas de una vez Entonces ese es otro tema Los cognados Y no hay que confundir los cognados Con las borrowing words Con esto que pasa por aquí Con este verbo show ¿Por qué? Porque las borrowing words O long words Son palabras Que nosotros tomamos Prestadas de otros idiomas Y las adoptamos en el nuestro Les voy a mostrar a ustedes un ejemplo Y ustedes en los comentarios me dicen Si les parece Si les suena o no ¿Listo? Y me dejan un ejemplo si ustedes quieren Acá Póngale cuidado a esto Esto de aquí ¿Les suena? ¿Se les hace familiar? ¿Cómo lo llamas? ¿Verdad que tú le dices mouse? ¿Cierto? Pero realmente esto es ratón Para nosotros eso es un ratón En español es el ratón del computador El ratón Pero ahora Nosotros le decimos mouse Si tú vas a una tienda tecnológica Tú vas a comprar eso como mouse ¿Sí o no? Eso lo trajimos del inglés Esta de aquí Esta de aquí ¿Les suena? ¿Se les hace conocido? ¿Esto? Miren Pues resulta que esto es closet ¿Verdad? Tú estás pensando que es un closet Pero para nosotros realmente Esto es un armario En español eso es un armario Pero nosotros ahora le decimos closet Esa palabra closet la trajimos del inglés Y acá este ok Eso no es del español Para nosotros eso es está bien ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero nosotros ahora todo el tiempo decimos ok Eso es del inglés Y la palabra LOL Esta palabra también se está introduciendo bastante Como cuando alguien comete algo chistoso Entonces decimos LOL ¿Sí? Ahora que de dónde proviene Y póngale cuidado que esto es bonito chicos Suscríbete en serio porque se aprende mucho La palabra LOL ¿Sabes qué significa? Déjame en los comentarios Si sabes de dónde aparece la palabra LOL Pues te lo voy a explicar Ponle cuidado Ojo que el tema aquí es show El verbo show Que es mostrar Ya vamos a poner unos ejemplos en presente simple y demás Pero es que lo que quiero que comprendas es Todo lo que va Lo que va encerrado Y lo que encierra el verbo show ¿Sí? Entonces la palabra LOL La palabra LOL proviene de lo siguiente Si tenemos aquí A ver vamos a ponerla acá rápidamente en grande Aquí LOL A ver esperen chicos porque acá Ponemos esto acá Pongamos aquí LOL Esto proviene de la palabra LOL Así en inglés proviene de Laugh out loud Laugh out loud Que esto es reír Esto es como que afuera Y esto es como escándalo ¿Sí? Como ruido Pero esto es como lo que nosotros conocemos como reír a carcajadas Laugh out loud Reír a carcajadas Como lo conocemos nosotros Estallar de risa Reventar de la risa Por eso aparece la palabra LOL Por eso es que cuando ustedes ven ahora Las nuevas generaciones de chicos Cuando un compañero, un amigo hace algo Resulta diciendo LOL LOL Y eso viene del inglés Y así otros tantos ejemplos chicos De lo que es borrowing words Entonces para que lo tengas Lo tengas pues bastante en cuenta De qué es lo que pasa Con esas palabras en inglés Vamos a mirar aquí rápidamente Qué más tenía preparado para ustedes La palabra selfie ¿Les suena? La palabra selfie Que es tomarse un autorretrato Para nosotros Eso es un autorretrato Pero ellos lo llaman selfie Y nosotros en todo el mundo Le decimos selfie Y también tenemos lo mismo Con la palabra laptop Acá miren laptop ¿Verdad? Y acá hay otras listas Por ejemplo la palabra cocktail Cocktail viene del inglés Cocktail Ahora, fíjense que no solamente Viene de que nosotros cojamos Palabras prestadas del inglés Y las adoptemos en español Sino que los ingleses También hacen lo mismo Los ingleses también hacen lo mismo Ellos toman prestadas palabras De otros idiomas para su idioma Por ejemplo Ellos toman prestada esta palabra nuestra La palabra café Con tilde aquí Café ¿Sí? Para nosotros esto es café Y esta palabra es del español Café Pero los ingleses tienen esta palabra Adoptada Café Para referirse al lugar Perdónenme que no estaba compartiendo la pantalla Vamos aquí La palabra café Está aquí Ellos la utilizan Para referirse al lugar En donde toman o beben el café Con tilde De hecho es una de las pocas palabras Que tiene tilde en inglés Si no es que la única ¿Sí? También tienen la palabra croissant Croissant Ustedes saben lo que es un croissant Vamos a buscarla aquí rápidamente en Google Miren Vamos a buscar aquí rápidamente Croissant Aquí Y en español Esto es un croissant ¿Sí? Esto miren Esto es un croissant Pero esta palabra viene del francés Esta palabra viene del francés Y los ingleses Pues simplemente también adoptaron croissant Y los españoles también adoptamos esa palabra ¿Verdad? Pero Entonces comprendes la idea Ahora bien El verbo show Tiene esa característica Show es un verbo que significa mostrar Significa espectáculo Y nosotros ya no le decimos espectáculo Sino que decimos show La tomamos prestada del inglés como tal Entonces ahora Veamos unos ejemplos Rápidamente con show En presente simple ¿Cómo quedaría? Por ejemplo Si decimos He shows He shows De De He shows Él muestra el examen En presente continuo Apóyame compartiendo este video Para que mucha más gente Se dé cuenta De cómo funcionan los verbos en inglés Cómo trabajan Cómo se pronuncian Y qué más ejemplos hay Suscríbete ahora mismo Y toca la campanita Nos vemos Nos vemos a la próxima Bye 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 bye